Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. De acuerdo con la encuesta AMLO Tracking Point, misma que se realiza por consulta Mitofsky para medir digitalmente la popularidad de la función pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, ésta ha bajado en más de 18 puntos en un año. La gráfica de AMLO Tracking Point muestra que en abril de 2019 la popularidad del mandatario nacional era de 64.5%, mientras que el 13 de abril de este año ésta bajó a un 46.7%. Sin embargo, en su corte diario parece que la popularidad de López Obrador se incrementó en 0.2%, ya que de un día para otro pasó de tener 46.5% de aprobación y 53.3% de rechazo a 46.7% de aprobación y 53.0% de rechazo. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, este año habrá una caída económica de hasta un 32%, pero también se vislumbra una recuperación para el siguiente año. Una de las industrias que se verá mayormente afectada será la automotriz, misma que ha llegado con fuerza a Guanajuato. Fue desde el pasado 23 de marzo que las ensambladoras Honda y Toyota frenaron operaciones en Guanajuato, seguidas por Mazda y General Motors. Al momento se estima que la caída en la exportación de vehículos durante el mes de marzo en México es del 11.94% en comparación con el mismo periodo, pero de 2018. Esto significa que se exportaron 38.553 vehículos menos en este año. A partir del lunes 13 de abril, el Gobierno Municipal de León decretó como medida obligatoria el uso de cubrebocas para todas las personas que transiten en espacios públicos, así como en el transporte. Esto fue minutos luego de que la Secretaría de Salud de Guanajuato informara en su plataforma que León tiene dos casos de contagio comunitario. De igual manera, recomendaron no transitar en los espacios públicos con adultos mayores y menores de edad, además de aplicar otras medidas como el uso de gel antibacterial y el constante lavado de manos, así como evitar en medida de lo posible acudir a tianguis, mercados y parques. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!